¿Cómo sobrevivir a un vuelo de 14 horas? Comiendo un sandwichito, jugando un sudoku, durmiendo, obvio. Ahora comiendo alfajorcito, durmiendo de nuevo, comiendo un poquito más, una media lucita, unas papas fritas y a dormir. Mucho chocolate y me vuelvo a dormir. Y bueno, también me tengo que lavar los dientes, si no el pasajero de al lado.